Ante el anuncio de los estudiantes de la Universidad de los Lagos que decidieron continuar la toma de la Casa de Estudios en su sede Osorno, que ya suma dos semanas, la entidad administrativa decidió congelar las actividades académicas por un plazo de ocho días. De esta forma, se volverá a reiniciar la jornada estudiantil el próximo día lunes 30 de junio, según lo confirmó el rector de la Universidad de los Lagos, Óscar Garrido, que señaló que van a cesar las actividades académicas y adelantar las vacaciones de invierno. Además, tomarán medidas de acuerdo al reglamento interno de la universidad sobre los estudiantes que están en toma, en vista de que ya se registran daños estructurales en la sede ubicada en la Ruta Internacional 215, kilómetro 2. Asimismo Garrido sostuvo que observa nula interlocución con los estudiantes, ya que existe un grupo de ellos que se autodenominan voceros y no tienen la suficiente representatividad. El rector aseveró que no hay interés de los estudiantes para establecer acuerdos con el cuerpo directivo y que cada día perdido de clases será una jornada que los alumnos tendrán que recuperar en enero. ¡Gracias!